En las últimas 12 horas, el grupo GEMA y las unidades de vigilancia de la policía metropolitana Santiago de Cali capturaron a cinco presuntos motoatracadores que pretendían afectar la tranquilidad de la ciudadanía en los barrios Ciudad 2000, El Ingenio, Limonar y Tequendama. Los planes de control, así como las labores de prevención adelantadas por los grupos destacados contra el hurto, permitieron la captura en flagrancia de estas personas, además de la incautación de dos motocicletas y tres armas de fuego que estaban siendo utilizadas para la comisión de los hurtos. Cabe destacar que en uno de los casos, se produjo un seguimiento aéreo y terrestre que contó con la presencia del helicóptero, Halcón, y las patrullas en tierra quienes lograron interceptar al sospechoso cuando intentaba escapar a través de un caño de aguas residuales. Judiciales y denuncias Medio Yeliana Brango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!